Esta canción de Pablo, de Pablo Minales, se llama Yo pisaré las calles nuevamente y hoy se la voy a dedicar muy especialmente a toda la gente que hoy pisó las calles. En Madrid, concretamente, hay más de un millón de personas reivindicando derechos que se están acabando y que viene muy a cuento con lo que decía la canción de Pablo Minales en su día, que no era sino un canto a la libertad y a los derechos conseguidos por los trabajadores. Yo pisaré las calles Nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentado Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Vendré del desierto calcinante Saldré de los bosques y los lagos Evocaré en un cerro de Santiago A mis hermanos que murieron antes Unido al que hizo mucho y poco O al que quiere patria liberada Dispararé las primeras balas Más temprano que tarde y sin reposo Retornarán los libros Retornarán los libros, las canciones Que quemaron las manos asesinas Renacerá mi pueblo en su ruina Y pagarán su culpa a los traidores Un niño jugará en una alameda Cantará con sus amigos nuevos Y ese canto será el canto del suelo A una vida sacada en la moneda Pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentado Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video